¿Quién? ¿Dónde es Santiago? ¿La Lidia? Nelson Cruz y demás que la acompañan. Vamos a comprar y tú. ¿Diara? La bienvenida para Nicolás Torres. Nicolás Torres, que ya me está en la lista. La bienvenida para Nicolás Torres. La bienvenida para Nicolás Torres. Alex Santiago. ¡Buen chico abajo, amigo! ¿Ambul Colón? ¡Buenana! ¡No perdon!